Este 12 de mayo llega el espectáculo Missed a la Ciudad de México con una corta temporada que deleitará todos tus sentidos. Con más de 80 números musicales, 38 artistas en escena y 14 cantantes que te harán cantar, bailar y vibrar. Missed My Soundtrack cuenta con la selección de éxitos musicales que han hecho historia. El proyecto es dirigido por Felipe Fernández del Paso. La musicalización está a cargo de Chacho Gaitán. La producción es de Alexis Lippert y la señora María Laura Medina de Salinas, que es la responsable de la idea original. Este es como nuestro primogénito, digámoslo así, pero de aquí seguramente se van a desencadenar muchos proyectos más. Me gustaría que después de tener una bonita temporada aquí en el DF, lo podamos llevar, compartir con el resto de la República Mexicana. Y después, ¿por qué no? Me dijeron, ¿hasta dónde quieres que llegue esto? Pues internacionalmente sería magnífico. Cecilia de la Cueva, Mauricio Martínez, Méni Carrasco, Erick Alcocer, Erick Sandoval, Shani Caspi y Denisha forman parte del talentoso reparto, que además será acompañado por invitados especiales como Calimba, Chantal Andere, Estefani Salas y Jair. Sí, es un honor para mí poder estar aquí, poder formar parte de esto en la primera etapa que hubo, donde nació todo esto. Viví una gran experiencia con el compañerismo, con la familia. Sin duda, esta es una experiencia que no te puedes perder de jueves a domingo a partir del 12 de mayo en la Sala Puebla, en la Colonia Roma. Y creo que además vamos, creo que vamos a hacer un parteaguas en los escenarios mexicanos. Y al empezar a ver que van a empezar a modificar la sala, a empezarnos a ver todos en escena, el compartir esa energía que tienen tus demás compañeros, bueno, pues la inyectas y el producto final es para el público. No, porque aparte vienen los niños de la Academia Kids a las matines, entonces puede venir toda la familia. Va a ser una cosa espectacular. O sea, hay, como te dicen, una cantidad de zapatos impresionantes, penachos, sombreros. Si entras a los camerinos es una locura, o sea, es una locura y definitivamente creo que eso es parte del encanto de Mist. Como lo dicen las siglas de Mist, es My Soundtrack, entonces sí los invitamos a que vengan a escuchar su soundtrack de vida. Para Venga la Alegría, Olga Mariana. Venga la Alegría. Venga la Alegría.